Bienvenidos a Universo ES, estaremos haciendo el resumen de la selección Sud-15 que logró una importante victoria ante Puerto Rico. De esta manera finaliza esta primera fase de torneo, un CAF con dos victorias y una derrota ante el local Costa Rica. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y por su parte estaremos haciendo un poquito del resumen, también hablando de las impresiones que nos ha dejado este partido. Y también pasando lo que es un poquito el resumen, los goles, las mejores jugadas que hemos visto de este compromiso. Una selección de El Salvador que rápidamente se puso arriba en el marcador. Y es que al minuto 19 llegaba la primera ocasión para nuestra selecta. Que hay que decirlo, la selección de Puerto Rico no era una selección fácil, no era un rival fácil. Ya que empató 1-1 ante la misma local Costa Rica que a nosotros nos goleó 5 tantos a 0. Que ya estaría hablando un poquito también de ese partido porque yo creo que esta selección dejó con impresiones de que algo más puede dar. Lamentablemente se cayó y mal ante la selección local Costa Rica. Yo creo que les pasó factura mucho el nombre, el escenario, ese partido hubo mucha gente de Costa Rica apoyando. También al ser la selección local una de las fuertes. Yo no sé si les pasó factura, si se pusieron nerviosos. En fin. Bien, pasamos netamente a este partido ante la selección de Puerto Rico. Como les comentaba, los goles llegaron rapidísimo. El primer gol llegó al minuto 19-20 del compromiso de la selección. Quien dominaba el compromiso, buscaba las acciones, pues Puerto Rico respondía. También no logró hacer del todo profunda la selección de Puerto Rico. Recuerdo, creo que dos ocasiones de peligro nada más en el primer tiempo ocasionadas por Puerto Rico. Y fueron disparos un tanto de lejos y otro que fue más circunstancial que una jugada elaborada. De resto, la selecta sí dominó. No fue un dominio arrollador. Vuelvo y repito, porque se disputaban muchas veces el balón en mitad de campo. Pero la selecta mostraba más ocasiones. Ya había llegado algunas ocasiones y finalmente marcó lo que fue el primer gol. De ahí agarró mucha más confianza. Al minuto 23 llegó con otra gran ocasión. No se pudo concretar. Al minuto 32 me parece que llega finalmente el gol. Al minuto 35, antes de esa jugada tuvimos otra también de peligro. Y de esta manera la selecta se iba con dos tantos a cero a favor. Ante la selección de Puerto Rico, esto en el primer tiempo. De esta manera jugó ya para el segundo tiempo mucho más calmada. Dominando el partido, dejando que... O prestándole o dándole el balón a Puerto Rico para que proponga una selección de Puerto Rico que ya le costó en el segundo tiempo. Primer tiempo, para finalizar nada más y empezar con el análisis del segundo tiempo. Primer tiempo una selección que tocó, dominó, se la vio muy bien. Y es lo que yo comentaba. Me dejó con muchas ganas de ver algo más ante la selección de Costa Rica. Perdón, te traigo otra vez a colación este partido que nos doliaron. Pero demostró, demostró que tiene herramientas necesarias para poder competir. Lamentablemente les pasó factura. No sé, el pánico escénico lo dirían algunos. Pero bueno. Primer tiempo tocando un partido similar a lo que pasó ante Nicaragua. Dirán, bueno, es que ante Costa Rica, que era el rival duro, no mostraron. No hubo nivel, yo creo que por nivel futbolístico, algo más por la selección. Porque recalco acá, ni Nicaragua ni Puerto Rico, que en los papeles saltan como selecciones débiles. No eran selecciones fáciles o conformadas de una manera que las ibas a golear. Puerto Rico, por su parte, le empató uno ante Costa Rica. Y en Nicaragua vamos a ver que después de ese partido, o a 50 minutos de que estoy subiendo este video, va a empezar ese partido importante donde nos toca esperar resultados. Cuando sacamos nuestro resultado, por decirlo así, la selección de El Salvador hizo la victoria. Dos victorias y una derrota. De esta manera suma seis puntos. Sube a la segunda posición de la tabla, ya que Puerto Rico se quedaría con cuatro en tercera posición. Y pues Nicaragua, a pesar de que hoy logre la victoria, que eso nos ayudó a montar nosotros, sumaría tres puntos y es lo máximo que podría llegar por su parte. Costa Rica, que lo repito, está por jugarse ese partido, está con cuatro puntos. Y de conseguir la victoria sumaría siete. Es decir, que por un punto quedaría primero en la tabla de clasificación. Vamos a concluir el segundo tiempo del partido. Lo que les comentaba, una selección de El Salvador que decidió un poquito jugar con el desespero del rival. Porque Puerto Rico hoy tenía más opciones incluso que nosotros de poder clasificar a la siguiente ronda o terminar en primer lugar en esa tabla de posiciones. Pero accedemos al segundo lugar. Así que me parece que vamos a... No sé si va a jugar por el tercero y cuarto lugar. Donde la selecta va a acceder al menos a poder estar en pódium. Si se da, porque aún está en el tema del formato y todo ello. Pero la idea era quedar primeros. Lamentablemente creo que no se va a poder. Tenemos que esperar el resultado ante Nicaragua. Si Nicaragua le empata o le gana, pues clasificaremos primero. Pero bueno, es del local. Y yo creo que Costa Rica hará los papeles ante la selección de Nicaragua. Pero esperemos ver ese resultado. Ya para finalizar el resumen, voy a comentar un poco lo que les decía. La selección mostró que tiene muy buenas condiciones. Tiene un nivel futbolístico interesante. Por los juegos interesantes hay cositas a corregir. Desde lo técnico-táctico sí. Pero yo creo que más de eso de lo mental. Y muchos miran el técnico. Yo creo que nada tiene que ver y creo que Julian Renderos ha hecho bien los papeles. Sacó los resultados obvios que tenían que sacarse. Ante Nicaragua ante Puerto Rico ganar. Simplemente ganar. Se lo hizo bien. Se lo hizo de manera contundente. No tanto por el resultado. Porque bueno, finalmente fueron dos partidos donde se ganó por dos goles de diferencia. Donde sí contundente porque no se pasaron mayores sobresaltos. Primer tiempo solo dos ocasiones tuvo Puerto Rico. Segundo tiempo la selecta le cedió más el balón. Pero tampoco llegó a ser una selección que nos llenó en apuros. Finalmente el resultado no se movía hasta el minuto 86. O no se movía hasta ese entonces. Donde ya pues prácticamente la selección defendía y contragolpeaba. Básicamente era el fútbol que comenzaba a hacer. Y donde incluso tuvo algunas ocasiones. Y incluso una de ellas llegó a concretar. Y fue el minuto justo como les comentaba. 86-87 que llegó la tercera para la selecta. En esa jugada entre esperar y contragolpear a la selección de Puerto Rico. Y de esa manera generaba pues esa diferencia. Entre dos o tres goles fueron las diferencias que la selección logró hacer ante sus rivales. Y desde lo futbolístico sí era una diferencia que se mostraba que no te iba a generar mayor peligro. A pesar de que la selección en los segundos tiempos ante Nicaragua y ante Puerto Rico. Decidía ceder la posesión y jugarles a la contra. Y jugar con el desespero del rival. Este partido ante Costa Rica que guayamos cinco tantos a cero. También fue producto de la desesperación de tratar de acortar la diferencia de goles. Cuando Costa Rica se nos vino encima. En ese anterior partido que perdimos ante el local. Esta selección pudo haber dado más en ese partido. Lo pudo haber hecho claramente. Tiene recursos para haber afrontado. Haber mostrado una mejor cara en ese compromiso. ¿Qué pasó? Pánico escénico. Nerviosismo. Jugar ante la local. Con el aficionado de Costa Rica ahí. Alentando a Costa Rica. Y a su vez en contra de la selecta. Los chicos son muy jóvenes. Toda esa experiencia me parece que les terminó pasando factura. ¿Cómo se puede corregir eso? Desde lo técnico. Y desde por más que le pongan psicólogo. Por más que contraten al técnico que sea en categorías menores. Lo que va a hacer diferencia es que estos jugadores. En sus equipos de la liga local. Puedan tener torneos internacionales competitivos. Donde pierdan ese miedo al pánico escénico. Donde pierdan ya desde la previa. Escuchar el nombre de Costa Rica. Escuchar el nombre de México. Escuchar el nombre de Estados Unidos. De estas selecciones. Desde ahí se condicionan los jugadores. Pero eso tienen que perderlo jugando. Y afrontando rivales importantes. Y eso con selección va a ser complicado. Porque prácticamente te los enfrentas ya en la competición. No previamente. Porque tampoco hay muchos recursos. Y porque es complicado que se generen partidos amistosos. En categorías menores así. Pero desde los clubes. Que no sé. Alianza, FAS. Que ahora se les va a obligar. Que tengan categorías menores sub 15. Y todo este tipo de competiciones. Puedan generar competiciones internas. Donde inviten a categorías menores. De equipos de Costa Rica. De Panamá. No sé. O que salgan. No sé tantas competiciones que hay en Estados Unidos. Que salgan. Puedan competir. Unos 15 días. Un mes. No todos los equipos. Pero al menos uno que otro. Va a ayudar justamente. Que estos chicos. Pierdan ese pánico. De enfrentarse. A selecciones que en los papeles. Se muestran superiores. Aunque vuelvo y repito. Futbolísticamente. Esta selección tenía mucho para dar. En ese partido ante Costa Rica. Lamentablemente. No se dio así. Son cosas que se pueden mejorar. Y se pueden potenciar. Recuerda que si quieres salir en próximos videos. No te olvides de hacérmelo saber. En la cajita de comentarios. Sin más. Yo me despido. Chao. Chao. Chao.